¡Oye, Internet! ¡Estamos de vuelta en nuestra cueva! Acabamos de descubrir que nuestro hermano le tiene miedo a los pepinos. ¡Ja! ¡Observen! ¡Chicos Pepino! ¡Chicos Pepino! ¡Los chicos Pepino están aquí! ¿Qué es gracioso? ¡Nada! Bien, hasta ahora hemos usado pepinos. ¿Pero qué hay de... ¡Pepinillos! Solo pepinos. ¡Hazlo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Lánzale más! ¡En 됩니다! hala fars ¡Amigos, Dion oigan, tuvimos una gran idea! ¡Vean esto! ¡Nos chicos Pepino están aquí! ¿Qué hay hermano? Polar prepara la comida. ¡No pasa! Hola, bueno, ojalá les guste el video. Denle me gusta, comenten y suscríbanse. O danen para poder pagar el hospital. ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal!